El 3, 14, 16 Es el pi Es un número racional Es el pi Y tiene infinitas cifras decimales El diámetro mide la circunferencia Es el número pi Pienso en pi Y me emociono Qué importante es el número pi Y su origen está en Babilonia Pero luego Mero pi Cuando quieres medir una esfera Pues la amidez La amidez Con el número pi Pi Número pi ¡Número pi! 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 ¡Número pi!